Bienestar Institucional La oficina de Bienestar Institucional de las Unidades Tecnológicas de Santander queda ubicada en el edificio B. Primer piso, por estos pasillos se lleva a uno de los recintos más importantes para la formación de los estudiantes de las UTS. Bienvenidos a la oficina de bienestar institucional, es aquella que le brinda todos los procesos socioeconómicos, toda la parte de recreación deportiva y todo el aprovechamiento del tiempo libre y su momento de ocio dentro de la institución, asimismo después de ser regresado de las UTS. La forma más rápida, ágil y al alcance de conocer los beneficios de la oficina de bienestar institucional la encuentra en el portal de las UTS, www.uts.edu.co. En el enlace de bienestar institucional aparecen los grupos de arte y cultura, recreación y deporte, los servicios de salud a disposición de los estudiantes. Merece un punto aparte y especial los diferentes integrantes de nuestras disciplinas deportivas, campeones en los Juegos Universitarios ASCUN. Somos muy destacados en los Juegos Universitarios de la Asociación Colombiana de Universidades, asimismo en la Federación Internacional de Deporte Universitario. Los logros obtenidos, somos la mejor universidad en deportes del oriente colombiano, asimismo estamos dentro de las 10 mejores del país según la clasificación de ASCUN Deportes. A nivel internacional competimos también con nuestros estudiantes en los Juegos de la Red Emprender, que son los Juegos del Deporte Universitario de la Ciudad de Bucaramanga. También estamos en lo más alto del podio y asimismo los eventos interclubes y federados en los cuales hacemos presencia con nuestro Club Deportivo UTS. Pero no todo es deporte. Ciudamara Sánchez. En la Oficina de Bienestar Institucional hay una amplia oferta de disciplinas artísticas. Nuestros jóvenes maestros uteístas ya traspasan fronteras. Tuvimos nuestra primera exposición nacional en Buga. Nueve estudiantes van a recibir mención de honor. 19 estudiantes participaron en una exposición junto a 40 países en Argentina en el Museo de Esculturas. Y van a recibir 14 menciones al mérito por estas obras. También hay espacio para la música, como el Grupo Vallenato. Y merece una distinción especial la Orquesta Filarmónica UTS, invitada especial a importantes eventos en Colombia. Bienvenidos a la más importante institución de educación técnica, tecnológica y profesional del Oriente Colombiano. Desde hoy, eres parte de la familia oteísta. Bienestar institucional. ¡Vamos!